Yo creo que puedes afrontar el programa tranquilamente. Si no lo afrontas, no lo estás afrontando. No estás afrontando el programa. Tú mismo has dicho que estás en un punto que nada depende de ti y eso te frustra. Yo creo que la importancia aquí es vivir la vida a tope. Un traguito. No has bebido. No has bebido, has chupeteado. Un trago. Alba pica. Vamos a hacer experimentos de la densidad. ¿Sabes lo que pasa si tenemos control? Es brutal. No se unen, ¿lo sabías? Es lo mejor. Si lo unes con vinagre... Lo echo en coño. Ahí está. Mira lo que pasa con el vinagre. Seguí abajo, el vinagre arriba. El aceite arriba. Y ahora... Oh, ha bajado. Clase de química con papel, güey. Y sube otra vez. ¿Es que va a ser hecho ahora sal? ¿Qué? Que esto se va a volver verde. ¿En serio? Sí. ¿Estáis listos? Sí, sí. Un experimento. Me ha dicho que esto se va a transformar en verde y sigue marrón. A ver, espera, espera. ¿Qué lleva eso? Aceite, vinagre y ahora le tiras sal para que se quede verde. Pero es que no se está quedando verde. Espera, que tiene que parar un minuto. Se está vacilando. Sí, claro que estoy vacilando. No tenía ni puta idea de qué iba a pasar. Todo lo que está pasando. He dicho, mira, mira qué pasa. Y he dicho, se queda arriba. ¿Ves? Se queda arriba. Te lo juro que he pensado. Luego he dicho, luego he echado vinagre. He creído, eh. No, no. He creído... ¡Ostri! Tú, que el aceite se ha... Se ha ido para abajo. No, pero me he creído de verdad... Míralo por arriba y míralo por abajo. Pero me he creído de verdad que era un experimento que habría hecho... ¿Qué coño? Durante la ESO. Y que nos lo estaba enseñando. Hostia, qué rato. Un traguito. Un traguito. Un traguito. Un traguito. Un traguito bien hecho y te doy un KitKat. Si vivo esto, entra Patri en dos días. Eh, te doy un KitKat. Un traguito. Estos cascos. Qué puto asco. No, no, no. Un KitKat, eh. Pero que eso, que si llegamos a tener control... Que no, o sea, a ver. Si bebo esto... Paul, si bebo un trago de esto, me das un KitKat. Si llegamos a pasar a las cuatro... Obviamente. Si llegamos a tener libertad aquí... Obviamente. Si bebo un trago de esto, me das un KitKat. Pero un buen trago y empasártelo. Qué asco, no, tío. ¿Se lo quieres? No, es que es muy asqueroso esto. Oh, oh. Jungle. Que mirad esto, tío. He hecho al menos esto. No sé si lo están enfocando. O sea, a ver, pero a verlo. Con tu... Joder. ¿A qué huele? No creo. A vinagre. Y aceite. Pero sí, tío. Sí, se me da el nivel. Qué puto asco, tío. Tíralo. Parece como un... Tío, que da todo asquencio, tío. Pero cabrón... Hostia, que... Voy a tomar mi break. La mía se la ha pillado antes de que fuera el equipo definitivo. Sí, bro. A ti te representa ese equipo. O sea, a ti te representaba ese equipo. Yo estuve... Chaquetero total. Mira. Pues la mía, antes de saber que voy definitivo en el Rubius... Mira. Mira qué casualidad, eh. Bonito. Me podría haber ido al Team Grefg, por ejemplo, y que a ella no le sirviera esto. Porque se lo compró la semana tres. No, tres, cuatro. No sé si cuatro o dos. Pero bueno. Sí que es cierto que llevo todo el programa con Rubius menos una semana. Menos una semana. Ay, qué heavy. Te fuiste al Willyrex. Me robó Willyrex. Y Fargan se puso el antifaz este para robarme. O sea, fue un robo, pero ya está. Más o menos se veían un poco los equipos. Bueno, yo lo de Stark no me lo veía venir. No, Stark no. Pero Tony yo lo veía en el aguacate, Nick también. Ya. Pepe Lu también. En el Willyrex veía a Ekad cien por cien. Bruce. Bruce también. Y en el de abajo veía a Muamab. Claro, fue la sorpresa que no... Esto a ti ya hace, pues. Más o menos. Los otros ya sí que eran aleatorios. Menos mal que no está conmigo. Ya era mago. Ya era mago. Venga, pasa. Eso normal. Para, tengo un rotu. En verdad, imagínate a este hombre tal y como está, pero un poco más de Macra un proyecto hombre. Me da el feo. Puedes mirar hacia la cámara para que te vean la cara. Hazlo delante de la cámara. Es mi rotu. ¿Qué? Qué tonto. Hostia, huele a culo de mono. Huele fuerte el rotu. Ay Dios. ¿Por qué eres tan putamente personaje, tío? Tu madre tiene que... Y yo es que... Y yo es que... Y yo es que... Es verdad que... Un poco tonto. De verdad te falta... Un hervidor. Un hervidor. Con tu casalas. Te falta un hervidor de eso, ¿eh? Como se diga. Un hervidor. Te falta un hervidor en la mesa. Parece mítico, tío, de policía medieval. En plan de derecha, izquierda, por ahí. Pasa... Medieval, ¿sabes? O sea... Medieval. Medieval ya hacía mucho trabajo, ¿sabes? Cállate. Pase. Señorita anciana, ¡corra! 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 Y no te calculo. Antonia, ¿qué tal el pan? Muy bueno. Me alegro. Yo una vez me encontré una araña en un pan. Por aquí, chicos. Por aquí. Por ahí. Pepe Lu, tío. Es que tienes que abrirte un canal de YouTube. En plan... No sé. La idea de Pepe Lu o alguna cosa. Sí, en plan la cosa es... Y cada día un vídeo random. Pepe random. Pepe random. Voy a intentar andar por la rueda. Se va a caer... Se va... Lo va a romper. Espera, no, que yo creo que puedo. Pero lo va a romper, ¿eh? Se va a caer en el hoyo. Se va a ir al hoyo. No, anda, puedo, puedo, puedo. Anda, mira, un payaso haciéndole payaso. Se va a ir al hoyo. Se va al hoyo. Me voy a quedar el break, entonces. Se le va a romper el... Te lo juro. No tienes acento extranjero ni nada. Pero que se oscurra, tío. Ya, ya, ya. A ver, yo sé que hago mejores streamings fuera que aquí. Sí, pero inténtalo. Voy a hacerlo con el pie. Venga, descansa. Gracias por hacernos los detalles. A dormir. Es lo que necesitaba para acabar el día, tío. Pero tal. Eh... Voy a pedir otro KitKat. Este está usado. Pues entonces quiero más. ¿Podemos coger? Joder, me acabo de lavar los dientes. Esperad, ¿eh? ¿Quién ha comido? Porque es su break, ¿eh? Ah, vale. ¿Yo viviré? El contenido, ¿qué vas a hacer, tío?